Contacto con la realidad. La solicitud de vivienda sigue siendo uno de los reclamos sociales que más se escuchan en Venezuela. Para conseguir solución, los afectados hacen todo lo que esté a su alcance, hasta llegar al más alto nivel. Si nosotros tuviéramos... Ese es el caso de Vigledis Hernández. Vive en alto riesgo en el sector Las Lomitas, de la carretera vieja Caracas-Losteques. La desesperación le llevó a vencer todos los obstáculos y lograr dirigirse al presidente Chávez en el alopresidente del pasado domingo 3 de mayo. Ahí expuso cuál era su problema y el presidente ordenó que le dieran soluciones. Dos días después, Vigledis acercó a un equipo de Globovisión que estaba cubriendo un recorrido en Macarao. Según ella, la solución no le había llegado. Indicó que no pudo comunicarse con el alcalde Rodríguez por el número telefónico que él le había dado el día del alopresidente. No, yo sinceramente, yo lo vi el domingo por primera vez en mi vida. Es más, llamé al número que él puso en mi agenda y me dijeron que el número estaba equivocado, que eran las 99 personas que llamaban y que ese era el número de Jorge Rodríguez. Vigledis pensó que su voz sería escuchada si salía en los medios, pero eso no fue lo que pasó. Bueno, yo llamé a la señora Jacqueline Faría y al señor Jorge Rodríguez le pasé mensajes. Le dije, mire, señor Jorge Rodríguez, Migdélis Hernández, quiero saber qué ha pasado con mi caso y quiero saber qué es lo que sucede, qué respuesta me dan. Ayer logré hablar con él, llamé el teléfono directamente y la primera que me dijo fue, Migdélis, yo te veo en Globovisión. Y yo le dije, bueno, pero es que mire, o sea, habían varios micrófonos, yo declaré porque me sentí herida, pues. Llego aquí desde ese tiempo para acá, buscando una casa, buscando la esperanza de una felicidad, de un hogar, de un espacito donde yo pueda formar un sitio con mis hijos. Además, rechaza el tratamiento que hizo de su caso, el Canal del Estado. Me pusieron en el calor del pueblo, hicieron propaganda conmigo el domingo y yo digo que todo el domingo cuando yo salí en el calor del pueblo. Al calor del pueblo. El jefe de la Casa Militar está por ahí. Vaya López, por favor, acompaña a Jacqueline y usted toma nota y yo quiero mañana más tardar un informe sobre lo que plantea la compañera Migdélis. Migdélis. Bueno, ojalá fuera ella sola. Hay barrios completos aquí en Caracas que están en zona de riesgo. Y eso es parte del reto que tenemos nosotros, de buscar nuevos espacios, de acelerar las soluciones que no pueden ser individuales para una persona como Migdélis, sino o un colectivo como el que ella representa, sino para todos los barrios, urbanizaciones de Caracas. Me sentí alegre, feliz, como nunca en mi vida había sentido felicidad. Como mi papá me lo dijo, que en paz descanse, sigue luchando, hija, que vas a llegar. Porque mi papá creía en usted, presidente, y yo veía como mi papá se paraba a las 4 de la mañana para ir a votar por usted. Y me decía, se ponía su boina y se ponía su camisa, y me decía, mami, tú algún día vas a llegar a hablar con el presidente, yo lo sé. Y yo creo que mi papá fue el impulso, fue el ángel en ese momento, que me impulsó a llegar ahí donde él estaba. Migdélis, hablaron con Jacqueline, espero y estoy seguro que habrá respuesta rápida y efectiva. Migdélis. Escuchó nuestras inquietudes y yo estoy seguro de que ella nos va a dar respuesta a todas las cosas que tenemos en la carretera vieja Caracas. Prioridad a los que más necesitan, prioridad a los jóvenes que no tienen vivienda, a las familias nuevas, a las mujeres que son padres y madres al mismo tiempo. Amén, que Dios lo bendiga y me le dé bastante salud y vida para que siga luchando por todas esas personas que necesitan y todas esas personas, los más necesitados, como usted lo dijo, presidente, que no les llega la ayuda porque no por su culpa, porque usted es inocente, usted es el hombre más bello que nosotros hemos tenido en Venezuela. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Primeramente Dios, que es grande y el presidente también lo dice, y es por medio de él donde Dios está haciendo sus obras. Ese hombre tiene algo, tiene algo que va a cambiar el país. Al calor del pueblo. La repetición, la repetición. Como que hicieron de mí una propaganda política. Mi telis sigue esperando por su casa. Pide que la ayuda le llegue desde cualquier sector. Le pido a todas las personas que me están escuchando que me ayuden, no solamente a una persona, a todas esas personas que tienen. Y que puedan ayudarme, que lo haga. El llamado es a las autoridades competentes para que le respondan a esta venezolana que solo quiere una vivienda digna. Andrea Quiroga, Globovisión. Venezuela, Venezuela de verdad. ¡Gracias por todo, Fidel!